Existen descubrimientos en la ciencia que han revolucionado y han hecho historia. Uno de esos son las ondas gravitacionales, las cuales son consideradas como el hallazgo más importante de la física moderna. Muchos investigadores sostienen que este descubrimiento es fundamental para seguir con las investigaciones científicas del universo. El gran paso de la tecnología en la física ayuda a comprender de una mejor manera las teorías y ecuaciones matemáticas que explican los fenómenos que hay en la naturaleza y el universo. Cada día la ciencia amplía sus investigaciones para hallar nuevos misterios en el universo. Para un arqueólogo, hallar un objeto antiguo del imperio Inca es un gran hallazgo. Para un matemático, hallar una ecuación que resuelva el complejo teorema de Fermat es un gran descubrimiento. Para un médico, encontrar la cura a una enfermedad mortal como la diabetes es una gran investigación. Sin embargo, para un físico, comprobar que existen las ondas gravitacionales es el mayor hallazgo o descubrimiento que tiene la ciencia en toda la historia, específicamente la física. Y es por esta razón que este tema es importante entenderlo para descubrir nuevas teorías, leyes y experimentos que ha desarrollado la física teórica en este proceso conocido como el gran avance científico y tecnológico del conocimiento. Las ondas gravitacionales son consideradas como uno de los descubrimientos más importantes de toda la historia de la ciencia. Fueron detectadas en LIGO, el observatorio de ondas gravitacionales por interferómetro láser. Uno de los científicos pioneros en desarrollar sus investigaciones científicas sobre este tema fue el físico norteamericano Kim Thorne, el cual fue merecedor al Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre las ondas gravitacionales. Este concepto anteriormente se lo conocía como algo hipotético. Actualmente, las ondas gravitacionales fueron detectadas y son comprobadas experimentalmente y científicamente, considerando que las ondas gravitacionales son objetos muy difíciles de detectarlas en el universo, ya que viajan a la velocidad de la luz. Este descubrimiento de las ondas gravitacionales dio un gran avance científico dentro de la física cuántica, la física teórica, la física teórica y la física de partículas. Hay que también considerar que las ondas gravitacionales fueron descubiertas en LIGO, un observatorio que está ubicado en Washington, en Estados Unidos. Se dio en este país ya que esta nación promueve una gran inversión económica a la ciencia y a la tecnología. Y para hallar las ondas gravitacionales se necesitaba un gran presupuesto. Y Estados Unidos dio este presupuesto para hallar y descubrir las ondas gravitacionales. Pero para poder entender y comprender por completo qué es, qué son y para qué sirven las ondas gravitacionales en la ciencia y en el universo, primero tenemos que saber qué es la materia oscura y el bosón de Higgs. Anteriormente, muchos temas eran hipotéticos y los científicos lo llamaban como una teoría. Con el gran avance de la ciencia y la tecnología, se pudieron descubrir temas impresionantes para la física, como es la materia oscura, el bosón de Higgs y las ondas gravitacionales. En el concepto de materia oscura fue descubierto por el científico norteamericano Fritz Zwicky en el año de 1930. Este mismo científico desarrolló teorías sobre la materia oscura para entenderlas de una mejor manera. Actualmente, los científicos sostienen que en todo el universo existe un 70% de materia oscura. Luego de este gran hallazgo de la materia oscura en el universo, los investigadores empezaron a interesarse por nuevas partículas que existían en la naturaleza y el universo. En el año de 1960, el científico y físico británico Peter Higgs promueve a la comunidad científica su teoría, conocida como el mecanismo de Higgs, en el cual decía que existía una partícula hipotética en el universo que tenía masa. A esta partícula, este científico lo llamó como el bosón de Higgs. En el año de 1960, ya empieza a haber una gran inspiración por otros científicos para hallar esta partícula hipotética, conocida como el bosón de Higgs. Pero no fue hasta el año de 2012 que se halló en el laboratorio del CERN, el centro de investigación de física nuclear ubicado en Suiza, en Europa, donde se pudo descubrir experimentalmente que el bosón de Higgs no era una partícula hipotética, sino una partícula experimental. Este científico fue merecedor al premio Nobel de física. También hay que considerar que este científico, Peter Higgs, hizo su teoría en el año de 1960, llamada como mecanismo de Higgs, en el cual postulaba su partícula. Esta partícula hipotética, conocida como bosón de Higgs, fue descubierta en el año de 2012. En el año de 1960, hasta el año de 2012, pasó aproximadamente medio siglo. Todo este periodo se dedicó para descubrir la partícula que tiene masa. Gracias al hallazgo y al descubrimiento de esta partícula, conocida como el bosón de Higgs, el modelo estándar de la física de partículas empezó a modificarse por completo, y otros modelos tradicionales que explicaban cómo es el funcionamiento del átomo y las partículas en el universo, ya no sólo incluían al protón, que es la partícula con carga positiva, o también al neutrón, que es la carga de los positrones y los neutrones. Y todo este proceso se dio con un avance científico más importante, y también se lo incluyó al bosón de Higgs. Todo este proceso fue primordial, ya que los modelos atómicos tradicionales y el modelo estándar de la física de partículas, el cual es considerado el más importante para explicar y definir todas las partículas que existen en el universo, empezaban a dar más investigaciones científicas y tecnológicas en la física de partículas. Con todo este proceso dado, los científicos ya no sólo hicieron experimentos o investigaciones con las partículas, sino que también se interesaron por las antipartículas. Con el descubrimiento de la materia oscura y el bosón de Higgs, los científicos empezaban ya a inspirarse y se encontraron con las ondas gravitacionales, consideradas actualmente como uno de los temas más importantes dentro de la investigación y la divulgación científica a nivel mundial. Las ondas gravitacionales ya fueron introducidas en la teoría de la relatividad general de Einstein, considerando que este científico hacía sus experimentos como objetos macroscópicos que existían en todo el universo. Einstein sostenía que las ondas gravitacionales eran objetos hipotéticos y que muy probablemente jamás se los iban a detectar. Queda claro que en el siglo XX no existía la tecnología necesaria para encontrar objetos, galaxias, sistemas solares que habían en el universo. En el siglo XXI, la tecnología empezó a avanzar mucho más y hubieron más conocimientos como la robótica, mecatrónica, biónica, que ayudaron a descubrir nuevos procesos que habían en el universo. El científico Einstein, sin la tecnología necesaria, ya predecía hipotéticamente las ondas gravitacionales, pero no se descubría experimentalmente. Pasaron aproximadamente dos siglos para que las ondas gravitacionales fueron detectadas. Hay que considerar claramente que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz y se dan por eventos muy fuertes que existan en el universo, como puede ser la destrucción de una galaxia, el choque de sistemas solares o también por el choque o la colisión de agujeros negros. En el año de 1950, muchos científicos y físicos teóricos a nivel mundial se empezaron a interesar por este tema de las ondas gravitacionales y empezaron también a discutir. Es aquí cuando aparece el científico Stephen Hawking que en uno de sus libros explica que las ondas gravitacionales no se van a descubrir y tampoco se van a hallar y que va a ser un tema hipotético dentro de la física cuántica y teórica. Este postulado que hizo Stephen Hawking, gran científico británico, que decía que las ondas gravitacionales no se podrán descubrir, lo hizo en el año de 1980. En ese año no existía la tecnología necesaria que tenemos actualmente. El científico norteamericano Kim Thorne estuvo siempre interesado por descubrir y hallar las ondas gravitacionales. Empezó a trabajar con grandes laboratorios científicos de su país como es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que también es una universidad. En este gran laboratorio que tiene esta universidad estaban los mejores científicos y los mejores investigadores de todo el mundo y discutían sobre las ondas gravitacionales y al parecer no se podía hallar. Luego, el gobierno de Estados Unidos decidió invertir por el avance científico y tecnológico de la física y hizo este gran laboratorio conocido como LIGO, en donde uno de los primeros investigadores en incorporarse a este gran laboratorio fue Kim Thorne, ya que mucho anteriormente de que existieran las investigaciones en este laboratorio, él ya se interesaba por las ondas gravitacionales. Ahora, ¿por qué no se puede hacer un gran laboratorio científico como LIGO, el observatorio de ondas gravitacionales por interferómetro láser, en países como África o Latinoamérica? Para invertir se necesita mucho dinero y Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea son los únicos que pueden invertir económicamente para hacer una de las investigaciones científicas más importantes de toda la historia de la ciencia, como son las ondas gravitacionales. Es por esta razón que muchos países que no tienen el dinero suficiente para construir estos laboratorios solo tienen que admirar y ver lo que hacen estas grandes potencias. Con la construcción del LIGO empieza a haber una esperanza en los científicos para hallar definitivamente las ondas gravitacionales. pero no fue hasta el año del 2016 que Keith Thorne y su grupo de investigadores y científicos lograron hallar estas ondas en el universo. ¿Por qué fue tan difícil hallar o detectar las ondas gravitacionales en el universo? No fue porque las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz viajan muy rápido. ¿Y por qué las ondas gravitacionales son tan importantes para la investigación científica de la física y la ciencia en general? Si no se hubiera descubierto la materia oscura los científicos no hubieran tenido una idea para desarrollar el bosón de Higgs y descubrirlo en el CER, el centro de investigación de física nuclear. Si no se hubiera hallado el bosón de Higgs o descubierto los científicos no tenían las bases experimentales y teóricas para comprobar y detectar las ondas gravitacionales. Ahora, los científicos dicen hemos descubierto la materia oscura, el bosón de Higgs y las ondas gravitacionales. Es hora y tiempo de descubrir los agujeros negros. Muchos laboratorios a nivel mundial como la NASA, LIGO, el CERN y la ESA ya hacen sus investigaciones respectivas para hallar los agujeros negros, que al parecer y actualmente es algo completamente complejo y complicado. Las ondas gravitacionales se pueden definir científicamente como ondas que están presentes en el universo y que se manifiestan en el espacio y tiempo, considerando también que las ondas gravitacionales desafían en cierta manera a la gravedad del universo. Detectar una onda gravitacional es algo complejo y los científicos lo hacen mediante interferómetros, los cuales son importantes dentro de la investigación científica de la astronomía, la astrofísica, la cosmología y la física. Con todo este descubrimiento, científicos de todo el mundo ya están haciendo sus investigaciones para descubrir los agujeros negros, ya que muchos físicos teóricos sostienen que a partir de las ondas gravitacionales se puede llegar al lugar de origen de los agujeros negros. La NASA tiene laboratorios científicos especializados en física y ellos ya están haciendo sus investigaciones respectivas para hallar los agujeros negros. Lo mismo pasa en el CERN, el centro de investigación de física nuclear que está aliado con otros laboratorios científicos como es la ESA, la Estación Espacial Europea ubicada en Francia y también la ASI, la Estación Espacial Italiana también se une a esta gran investigación científica. LIGO que es el laboratorio que descubrió las ondas gravitacionales no es la excepción para hallar y descubrir profundamente a los agujeros negros. Por el momento el mayor descubrimiento que ha habido en esta década del año 2010 hasta el año 2020 han sido las ondas gravitacionales. Kim Thorne fue el físico científico que llevó a esta gran investigación y fue premiado con el premio Nobel de Física por haber llevado una de las investigaciones más difíciles de toda la historia de la ciencia. Las ondas gravitacionales ya se manifestaban hipotéticamente en los postulados de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y lo hacían mediante el espacio y tiempo. Las ondas gravitacionales también se manifestaban en las teorías modernas de la gravedad pero actualmente hallar una onda gravitacional sigue siendo complejo ya que cada cierto tiempo estas ondas se manifiestan ya que viajan a la velocidad de la luz y se presentan siempre cuando hay colisiones o choques muy fuertes en algunas regiones del universo por eso los científicos están completamente seguros que los agujeros negros se van a descubrir científicamente y experimentalmente también porque las ondas gravitacionales ya lograron descubrirse y es que para que abra un gran choque o colisión en todo el universo se tiene que dar específicamente en los agujeros negros ya que son los objetos más grandes y poderosos que tiene el universo hipotéticamente hablando los científicos también dicen no solo un choque de dos agujeros negros puede producir ondas gravitacionales también la destrucción de una galaxia puede ocasionar estos procesos de las ondas gravitacionales o también las colisiones de estrellas lo que si es cierto que con la gran investigación científica y tecnológica que hay en la física en la actualidad los agujeros negros muy pronto se van a descubrir queda claro que las ondas gravitacionales son primordiales para la investigación científica y tecnológica dentro de la física y queda claro que las ondas gravitacionales fueron descubiertas por el gran esfuerzo años meses días minutos y segundos que han invertido los científicos para descubrir este tema que al parecer era imposible complejo invisible y que jamás iba a encontrar pero con el esfuerzo de los científicos se ha podido descubrir las ondas gravitacionales en el universo